Yo opino que el que no vuelva, porque estaba bien en Madrid, si viene Mourinho se van a enfadar a toda la gente y no me parece bien que venga a Mourinho. A Mourinho, porque pienso que la experiencia, como hay un dicho que dice, que la experiencia mata tiempo, así que creo que haría mejor papel. Creo que sería correcto que volviera, porque cuando él estaba en el Madrid, al comienzo, era muy buen director y creo que lo puede seguir siendo. Yo de verdad creo que Mourinho debería volver a ser el entrenador del Real Madrid, porque siempre lo ha hecho muy bien. Yo estaría encantado que volviera. A mí no me gustaría que vuelva Mourinho, me parece que ya cumplió un ciclo, me parece que es un técnico ganador, pero no me parece un buen momento para que vuelva. Y yo creo que sí, Mourinho es un buen técnico y acá le fue muy bien, así que a mí me gustaría que vuelva. Es el italiano, ¿no? Bueno, yo creo que sí, es un entrenador que justifica mediante títulos en su carrera deportiva lo que ha conseguido, pues entonces será bueno o no para el Madrid. Pues no creo que vuelva el Real Madrid, pero si volviera, la verdad es que creo que no sería lo más apropiado. En estos casos, a lo mejor hubiera vuelto Ancelotti, ahora que ya no se puede, pero si hubiera vuelto, pues sí que lo vería conveniente. Pero Mourinho, con lo que está haciendo en el Chelsea, por lo que ha hecho, no creo yo que... O sea, no es que no es que haya entrenador. Pues yo creo que no, porque Mourinho ya cuando estuvo aquí ha tenido malas relaciones con los jugadores y creo que no... Desde me ponieron, creo que no. Si vuelve Zidane al Madrid, estaría bien la cosa. Porque Benítez no está haciendo muy buen trabajo con el Madrid. Para Zidane sí, me parece que es un histórico del club, es un ganador nato y que habría que darle una oportunidad como entrenador. Se la merece. Zidane, Zidane sí creo que podría ser un buen entrenador, aunque todavía creo que puede que no sea el momento. Pero siempre mejor que Benítez puede que lo hiciera, porque Benítez con el equipo no ha cojado todavía. Sí, Zidane sí creo que sí, Zidane sí, creo que tiene buena relación con los jugadores y creo que sé que es un buen entrenador para el Madrid.